Hemos hecho un foco en Branded Content, que a lo mejor ya estábamos en el estudio, hay una sección más pequeñita, pero a lo mejor ya la conocemos más y sabemos cuáles son los problemas más adheridos del rol de Branded Content. Y luego tenemos un foco a publicidad nativa un poquito más externo sobre Big Baking, porque es de la visión y así se va a estudiar nada y sabemos que es un problema y que hay que solucionarlo de alguna manera. Vamos al foco de llenar el content. ¿Qué hacemos? Hacemos la pregunta de cómo va a pasar que las cartas creen contenido relevante, interesante, informativo y salen cuatro detalles importantes. La gente, el 40% sí que sabe que es publicidad, pero al menos es útil, da utilidad. Al 32 le parece una alternativa interesante, ya que en cuanto a demasiada presencia publicitaria en Internet, ese aspecto de saturación. Oye, si estamos saturando por un lado y hay una oportunidad de una alternativa interesante que encima aporta información útil, utilicemoslo. Aquí nos ha habido unos datos que son interesantes respecto a un cual y volviendo que vamos a elaborar. Como veis hay un concepto de 36%, dicen que se siente confundido porque lo consideran publicidad y cubierta. Y aquí, bueno, pues sí que hemos llevado a la comisión este debate de debemos de marcar en Internet content siempre como publicidad o no. Sabemos que hay medios o grupos editoriales que sí que lo hacen y otros que no. Sabemos que hay influencers que lo hacen y otros que no. Sabemos que hay clientes que demandan a las agentes que consigan que no se marquen como publicidad. Estamos viendo que una de las cosas que hacen los consumidores es que se sienten engañados. Quizás deberíamos plantearnos que sí o sí deberíamos marcarlo como publicidad en todos los casos, ¿no? Es una de las conclusiones que no la debatiremos. Pero desde mi punto de vista es que con una buena práctica sí que debería parecer marcado siempre como publicidad. Y quitándola de la forma más adecuada, que es muy bonita. Me gusta mucho el dato que no me gusta, me parece un engaño. Que aunque es un 2%, hay gente que dice, oye, esto no me está gustando. Y creo que hay que tener también ese dato y tenerlo en cuenta. Seguimos. Vamos a analizar el soporte, vamos a analizar la calidad, vamos a analizar un nuevo todo. En ese aspecto, preguntamos, en general, podréis valorar un contenido transversal atractivo increíble cuando lo que más se valora es la calidad del contenido, con un casi 60% principal. Y es que vamos a hablar con todo el estudio. La calidad del contenido, un buen hobby, un aporto, un poco de cariño a esto. En segundo lugar, y ya con un 20% que es mucho más pequeño, el medio. El medio es muy importante. Según el medio, la velocidad que es de medio, la confianza que le aporta, súper importante. A ver, aunque haya un gran salto entre uno y otro, para mí no miraría un 60 y un 20. Miraría que son dos cosas súper importantes a tener en cuenta. Seguido de influencers, hay que tener en cuenta que la parte de influencers, cuanto más joven es, más elevada la parte de internet, y redes sociales, que espero que les guste. Ya fue más de eso lo tenéis en la web, ¿vale? Colgado. Vamos a hacer el foco ahora en publicidad en la web. Para esto nos va a aplicar nuestra modificación. Vale, la parte de la web ha sido un poco más complicada de analizar, porque a la hora de enseñarles los formatos a los consumidores, explicarles de qué estábamos hablando, hemos visto que están menos familiarizados que con el grande content. Veis que tenemos un 50% de las personas que nos han respondido, que lo van a hablar de una manera positiva, piensan que mejora su experiencia de la relación y que les transmite confianza. Sobre todo en los usuarios entre 34 y 44 años. Pero está preocupado ese otro 50% que no pueden desconfiar, que les genera desconfianza o lo vinculan con algo engañoso o negativo. Este 50% que lo ha hablado de una manera negativa, ¿por qué lo ha hecho? Pues porque es verdad que estamos abusando, tenemos nada más en el público alguna de las empresas, donde se dedica a la publicidad negativa de nuestro país, que recordan la información. Que lo que está sucediendo, que muchas veces estamos abusando de este formato, utilizando contenidos que no son los diferentes relevantes, o haciendo que la gente se frustre con estos titulares, ¿no? De los 10 grupos para ligar a un chico, los 10 grupos para no hacerte mayor. De los 10 que lo estamos viendo, yo soy periodista de formación, para nuestra desgracia, en grupos editoriales o medios de comunicación muy serios, ¿no? Y aquí, me resulta vergonzoso leer ese tipo de contenidos que son, o de programas, y luego pinchas y intentos, no hay absolutamente nada, más que un titular llamativo. Estoy hablando de estos contenidos un poco exagerados, pero de otro tipo de formatos que están haciendo que los consumidores estén dejando hacer clic en estos formatos de publicidad negativa. Así que, como comentaba Paco, volvemos a incidir una vez en la importancia del contenido. Lo dijo que el 10 hace ya muchísimos años, lo volvemos a decir nosotros. Mi agencia se dedica a la acción de contenidos, por lo cual esto es un plus o es una buena noticia para nosotros y creo que tanto las agencias como las agencias tenemos la responsabilidad de ofrecer contenido de calidad a nuestros consumidores. También vemos ahí que de cada 10 personas, 6 no hacen clic en muchos contenidos, 4 sí, ¿vale? Ahora veremos un poco la relación entre los que sí hacen y no hacen, por qué suceden estas dos cosas. Simplemente comentar que por parte de la comisión tenemos un apego brutal de todas las competencias que hacemos. Personalmente, de todas las comisiones que llevo, es una de las comisiones más activa y más involucrada en convertir ese dato, vuestros datos, en positivo por todo tipo de empresas, ya sean empresas más dedicadas a la negocia o empresas más dedicadas a la activa. Quiero reiterar mi agradecimiento porque, al final, esto es por industria, es un estudio y es un informe de industria, pero es que lo que se crea la comisión y la comisión sois vosotros. O sea que cuanto más apoyo tengamos para ello, iré mejorando poco a poco el sector, que es buenísimo, pero le quiero hacer esos datos. Respecto a los que sí que hacen click, estos cuatro de diez que hacen click, el 94% nos han dicho que sí que les parece un contenido interesante y que cumple sus expectativas. Nosotros estamos seguros que los formatos de publicidad nativa funcionan, no sé que estemos cuestionando para nada, aunque sí cuestionamos los malos contenidos. Que si no hacemos uso de estos formatos de una manera adecuada, pues podemos acabar por matándolos, y, bueno, pues sería una pena. Así que de esos un 94% os digo que sí que están satisfechos, hay un veintiuno por ciento que nos ha dicho que totalmente, solo coincide con los menores de cuarenta y cuatro años, un 73% nos ha dicho que en parte, y ese seis por ciento dice que muy poco. Normalmente cuanto menos usuarios de internet, menos navegas y menos estás familiarizado con los distintos formatos de contenido, publicitario, pues valora de una manera más negativa a todos ellos. ¿Qué es lo que nos han dicho también estos noventa y cuatro, perdón, estos cuatro que hacen click sobre diez, que nos han dicho de una manera, en un 94% que es valora de una manera positiva estos formatos? Pues principalmente que aumentan su interés, que buscan información sobre la marca de la temática, que el contenido les sirve para fundamentar su decisión de compra, que recuerdan a la marca producto de marca sobre la que tratan, les traje el contenido de sus interesantes y de calidad, su intención de compra se ve incrementada, y luego, pues además suelen compartirlo con otras personas. Es decir, son, como os he dicho antes, formatos que bien utilizados aportan bastante valor a las marcas o las empresas que los utilizan. ¿Cómo es el perfil de estas personas que hacen click sobre los formatos de publicidad nativa? Suelen tener estudios universitarios o de posgrado, están entre 25 y 44 años, y suelen ser usuarios bastante activos de navegación por internet. Esta gráfica puede que os llame la atención, os la voy a explicar. Dicho por los profesionales de la publicidad nativa en España, el sector que mejor funciona o que consigue más click en estos momentos es el de los coches. A pesar de que en nuestro estudio aparecen los de menor recuerdo, o está por el rango intermedio. ¿Esto cómo se explica? Es una pregunta de manera espontánea y simplemente basada en el recuerdo de los encuestados. Cuando les hemos dicho con qué categorías asocia los formatos de publicidad nativa, nos han dicho que principalmente viajes y turismo, tecnología, cines, series, televisión, modal. Y los coches están, como digo, en el rango intermedio. Aunque luego la realidad del mercado es que los formatos de publicidad nativa en el sector de los coches, es uno de los sectores fuertes, según nuestro estudio de la publicidad nativa, y es una de las que nos preguntáis dentro de unos meses, la realidad puede marcarnos que a lo mejor es otro sector, pero en estos momentos es el sector de los coches. Pero os lo explica de esta manera. Hemos preguntado por el recuerdo, ¿no? Y su cabeza asocia los formatos de publicidad nativa principalmente con estos sectores. Es verdad que la publicidad nativa es uno de los sectores fuertes, según nuestro estudio de inversión. Entonces, al final, cosas es el recuerdo y cosas es el recuerdo que haya de ello. Que no forma parte del mayor, sino que forma parte de ese cuadro medio. Si vemos cuáles son sectores que más interesan por sexo, pues no voy a pensar, la verdad, porque da un poco de pena. Ver que las mujeres nos interesan, nos siguen interesando prioritariamente los sectores de belleza, moda, hogar, salud y mascotas. Ojalá algún día veamos que nos interesan los restaurantes y los deportes. O que los hombres les empiecen a interesar la casa. Ojo, todos. Sin duda que hay. Pero por un lado es mucho más superior de los que nos vemos. Y los hombres mayoritariamente se decantan por los contenidos de coches, tecnología, videojuegos, restaurantes y deportes. Pues, bueno, no voy a hablar de los que no hacen clic, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué no hacen? Esto es un dato que es muy interesante, ¿no? Quizás más que los que se hacen clic porque lo hacen. Pues vemos que mayoritariamente nos están diciendo que es porque no suele interesar. Eso, otra vez, vuelve a llevarnos a la importancia del contenido. Tenemos que hacer publicidad nativa con contenido que sea relevante o interesante para llamar la atención de los consumidores y que hagan clic. Otra gente nos dice que sé que es publicidad. Nos lo han dicho de esa manera como, fijaros, que malos son los anunciantes y las agencias que nos están intentando colar con publicidad. Pero yo estoy más listo y sé que es publicidad. Bueno, pues, si a lo mejor fuéramos muchísimo más claros en cuanto a los formatos y no los escondiéramos y decimos, la gente, sí, es publicidad, no pasa nada. La publicidad te puede aportar información de interés o relevante para tu vida, más allá de intentar venderte. Otras personas les distrae de lo que está leyendo. Me ha visto que sorprende, la verdad, porque los formatos nativos no me parecen nada intrusivos. Tú decides si quieres o no quieres leerlo, pero hay gente que nos ha dicho que les distrae. Y luego hay un porcentaje, un 7%, que me dice que depende del anuncio. Hay gente que el contenido, ya os digo otra vez, que si les parece relevante para su día a día, pues sí que harían clic. Y otros que directamente vemos como el anuncio no les parece. Como veis, nosotros no hemos intentado ir a llamar a los consumidores de ninguna manera. Y la pregunta dice abiertamente, o una de las selecciones que aparece es, depende del anuncio, lo hemos llamado anuncio para que vean que están hablando de formatos publicitarios. O sea, el estudio ha intentado un fan-twin de esta transparencia que defendemos en la conclusión. Y aquí hay una clave que es, y a lo mejor, con los pesados, y debemos tratar que tiene durante todo el estudio, y será que nos acompañe el foco en contenido de calidad. Lo que nos dicen, por favor, hace un interés. Sí, y como dice Ludi, sí que hemos tratado de diseñar el cuestionario de forma que fuera muy transparente. Al final le preguntábamos a los usuarios, ¿qué opinas de este contenido? Anuncio. Quedará claro que era un anuncio, para que pudieran valorarlo con total transparencia. ¿Qué puedes hacer de las que sean más o menos interesantes? Sí. Pero en el mundo entendido. Claro. Y cuando hablamos de anuncios o de pagados, también hemos intentado incluir el VIAR, lo que conseguimos desde las agencias de relaciones públicas, que aunque no sea pagado directamente al medio de comunicación, sí que es pagado, porque el anunciante paga a la agencia. En el caso de que no es cuestión de la agencia. Es decir, que estamos hilando bastante fino dentro de la comisión. Esto es uno de los debates importantes, si el cambio es pagado o no pagado. Y luego, por ejemplo, las agencias de relaciones públicas, podemos considerar un contenido pagado o un contenido gratuito. Y luego también hemos querido analizar dentro de la comisión el rol de los influencers. Pero muy enfocado siempre a que los influencers cada vez más forman parte de la estrategia de contenidos de las empresas, tanto de Business to Business, como de Consumers. Y hemos querido saber si todas las experiencias de contenidos de los anunciantes transmitidos a través de los influencers son valorados de una manera positiva por los consumidores. Como veis, en porcentajes muy, muy mayoritarios nos han dicho que los influencers sí que hacen que esté más atención al contenido publicitario, mejora su percepción de la marca, añade credibilidad, hace que se hable de ella con otras personas, aumenta mi probabilidad de adquirir productos de la marca, aumenta la probabilidad que recomiende a la marca. Es decir, los influencers hoy por hoy funcionan. Sí, sí. Sobre todo en los usuarios que son los más jóvenes o los más jóvenes o menores de 44 años. Eso es lo primero que se constituye en zoología. Claro. Porque ya todavía me quedaría con... Me voy a poner el papel del... Y me quedaría con todavía gente y habrá gente que no confía en influencers. Perfecto y totalmente lícito. Hay otro tipo de actividades que hay que hacer. Mi TV tiene que hacer. Si, ya está.